No, eso está muy bien que haya habido hoy una reunión. La Argentina que se tiene que normalizar en sus relaciones, en la forma de hacer las cosas, eso está perfecto. Esa imagen, pongamos esa imagen donde caminaban por el jardín, ¿no? Lo que planteo como interrogante, porque digo, este es un camino, que es cierto lo que dice él, es el camino que recorren muchos países en el mundo que van hacia un lugar de la normalización de sus relaciones económicas, que tienen economías más abiertas, más integradas al mundo, con menos restricciones, con menos restricciones en los intercambios de moneda, en el funcionamiento de su relación con los mercados externos. Ahora, eso no significa que sea un camino licito, donde no pasa nada. Es imposible. La pregunta es, cuando vos a esto le ponés nombre, porque digo, todas las líneas presupuestarias que vos rayás, que vos le ponés un marcado rojo, y vos decís, esta no va más, esta no va más. Digamos, se estima que son cinco puntos del PBI, más o menos, aproximadamente, por lo que yo he hablado con economistas. Yo soy politólogo y ahí empiezo a hacer agua. Pero digo, todos te dicen que para que eso empiece a funcionar, esos más o menos cinco puntos del PBI, y esos cinco puntos del PBI tienen que, más o menos en un año, empezar a normalizar la situación del funcionamiento de la economía. Esos cinco puntos del PBI, como dice Luis Tonelli, que también suele visitar esta casa, son todas líneas presupuestarias. Cada línea presupuestaria hay una persona detrás, un interés. A veces puede ser un interés espurio, a veces puede ser un interés genuino. Lo que yo digo es que... Eso va a generar una conflictividad. A mí, no digo que no haya que pasarla esa conflictividad, no estoy diciendo eso, ojo. Lo que estoy diciendo es, me preocupa más el plan de viabilidad política para pasar esa conflictividad que el plan económico. Está clarísimo. Los recursos en el Congreso, cómo se van a construir las mayorías. Esperen. Disculpen, pero quiero insistir con esta foto porque para mí es muy importante y Martín Siracusa la vuelve a traer a la mesa y me parece muy importante. Nosotros recordamos los encuentros de Menem y Alfonsín en los Jardines de Olivos, la gente más grande como nosotros. Nosotros recordamos también la actitud de Macri de poner el cepo para que no se vaya todo al diablo. Gobernabilidad recordamos, en muy pocos casos. En muy pocos casos. Y lo recordamos con admiración y con cariño. Y estamos intentando leer esta foto, que es la foto del día, que nos dice exactamente eso. Se sentaron, se juntaron, se presentaron los equipos, están conversando y es un muy buen dato, dice Martín Siracusa. Sí, además hay que ser justo en mi ley, ¿no? En un día logró lo que no logró nadie en cuatro años, que es hacerlo madrugada a Alberto Fernández y mostrarlo a la mañana trabajando. Esto es inédito. O sea, es inédito. Alberto Fernández nunca jamás se lo vio a la mañana o muy pocas veces gestionando. Bueno, pero entiendo que tiene que concederlo, ¿no? Tiene que conceder el horario, tiene que acordar un horario y no es lo mismo que buscar a sus colaboradores a la tarde. Vos sabés que pasaron cosas importantísimas en estos días que transcurren por debajo del radar. Una de ellas es en el hotel, ¿no? ¿En el hotel Libertador? En el hotel Libertador. El hotel Libertador es del grupo Elstein. Sí. ¿No? Y se va a quedar ahí hasta que se mude directamente a Olivo. Sí, duerme hace un montón ahí el presidente electo. Hace un montón tiene sus oficinas. Porque por una cuestión de seguridad. ¿Qué sucedió? El domingo a la noche, cuando Milley es consagrado ya presidente electo, cambió así literalmente la seguridad de Milley. Porque ya pasa a ser parte de la institucionalidad argentina y tomó la seguridad del hotel la Casa Rosada. O sea, ya hoy por hoy está dentro de lo que es la custodia presidencial. Él y Fátima Flores. ¿Tiene custodia presidencial? Porque Gustavo Carabajal dijo esta mañana que no tiene la custodia que debiera tener y que le parecía peligroso. Ayer se hizo cargo de la custodia del hotel la custodia presidencial. Ayer a la tarde. Vos vas hoy al hotel presidencial y está lleno, lleno de agentes de la policía. ¿El hotel Libertador? Perdón, al hotel Libertador. ¿Cuál dije? Presidencial. Es el hotel presidencial. Claro, al hotel presidencial vas al hotel Libertador en Córdoba y Maipú y te vas a encontrar en todos los pisos ya con custodia que le puso a la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque es ya parte de la institucionalidad de la Argentina. Este hotel donde está mi ley, donde está ahora mi ley, donde se va a quedar, va a recibir medios, va a hacer entrevistas, le va a dedicar a eso el día, mientras tiene reuniones telefónicas, reuniones presenciales de todo tipo. Esto es en vivo. Estamos siempre ahí, sí, Rubén. Un dato legal que lo acaba de decir Diego para completarlo. La ley de acefalía dice, habiendo presidente electo, cesa la acefalía. Es decir, que a partir del domingo a la noche, si le pasa algo a Alberto Fernández o a Cristina de Kirchner o toman alguna decisión, asume mi ley. Por eso es decir, y lo dice la ley, no es una cuestión de costumbre. Atención, 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 que tiene una reunión muy importante para contarnos, Gaby Sibla, de esto que estamos hablando. Gaby. Tuvo una reunión, Javier Milay, apenas llegó de la Quinta de Olivos, la primera reunión que tuvo fue con la Policía Federal Argentina. ¿Por qué? Porque son los encargados también de darle el esquema de contención en este momento, siendo presidente electo. Una vez siendo también ya presidente, obviamente empieza a correr lo que es caza militar y todo el tema del ejército funcionando ahí en la asistencia al presidente. Pero ya tuvo una reunión con Policía Federal Argentina para coordinar la custodia que le tienen que dar en los próximos días de acá hasta el 10 de diciembre, por lo menos, para ver incluso cómo se da esa sintonía con los patovicas, podríamos decir, la seguridad privada que tenía él hasta este momento. ¿Cómo los patovicas? Y viste que él estaba rodeado de patovicas. De hecho, se vio esa situación... Se llaman guardaespaldas, tengo entendido. Bueno, son patovas, son patovas en la jerga. Incluso se lo vio el día de la votación. ¿Te acordás que en el momento de ir a votar había cordón policial? Él estaba rodeado también de los guardaespaldas. Y tuvo un cruce uno de los guardaespaldas con uno de la policía que no quería dejar pasar y en realidad era guardaespaldas de Milay. Todo eso es lo que ahora tienen que trabajar de manera coordinada. Claro, exactamente. Bueno, entonces, ¿ahora quiénes están custodiando a Milay? Porque de verdad escucho un montón de versiones, Gaby. Diego, también por vos. Porque Gustavo hoy estaba realmente preocupado. Gustavo Carabajal decía, ¿no se puede relajar en este momento la custodia del presidente electo? No, no, a ver, lo que sí hubo, como te digo, y te lo confirmo porque me consta, hubo ayer seguridad de, digamos, la casa militar dentro del hotel. Es posible que cuando se mueva y demás, ellos hayan estado en una suerte así como de estado acéfalo o de situación acéfala y que la Policía Federal ahora esté tomando riendas. Pero ayer, a la tarde, me consta que la policía, la casa militar, tomó la seguridad del hotel, del hotel, la dentro del hotel, ya no es lo que era con sus propios custodios, sino que hubo gente de presidencia y, de hecho, hubo reuniones con la cúpula, digamos, con quienes manejan la estructura, digamos, con quienes manejan el hotel, ¿no? Sucio de ayer, porque ya él es parte, ya no es un candidato que anda dando vueltas y pone sus recursos para la seguridad, sino que ya es la institucionalidad argentina, ya alcanza, obviamente, a Javier Melec, como bien decía Rubén, Rubén, la ley de cefalía ya lo pone directamente. Claro, ya está en la línea de sucesión. La línea de sucesión... La ley de cefalía es la ley que te dice cómo, en el caso que el presidente fallezca o esté inhabilitado o lo que sucede, quiénes lo van sucediendo. Uno de los que viene, el presidente de la Nación, el vicepresidente, el presidente tradicional del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y la ley dice en un momento que si fallan todos esos casos, habiendo un presidente electo, no hay cefalía porque asume inmediatamente, así sea la semana que viene, ahora, mañana, dentro de una hora. Es decir, que si al gobierno se le ocurriera, digo, hipótesis, se van todos porque no quieren capitán el maceto, Miley asume ya mismo. Ahora estás diciendo, en este momento, en el momento de la transición. Es importante saberlo. Y fíjense lo que pasó hoy, porque Miley, que le encanta saludar a la gente, estar en contacto con la gente, sigue todavía con ese estilo, ¿no? Y hoy, cuando iba a Olivo, se cruzó con un micro con chicos, Gaby. Una combi escolar que lo reconocieron y le empezaron a gritar. Mirá, desde adentro, a mí me impacta mucho la imagen, porque los chicos le terminan diciendo, te amo. Mirá, escúchalo. ¡Miray! 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 ¡Mir Se me ocurre que va a ser difícil, como fue difícil con otros presidentes. Hay que empezar, a ver, lo que estaba contando, el tema es, uno de los temas más difíciles es que la seguridad tiene que empezar a controlarle la vida y él tiene que aceptar que la seguridad le controle la vida. Es uno de los momentos más comunes. Hay una anécdota deliciosa, a Arkansas, en 1992. Bill Clinton gana la presidencia y todavía no tenía los resultados definitivos. Estaba en su casa de Little Rock y de repente los amigos que estaban con él le dicen che, nos están atacando, hay gente vestida de negro por el jardín. Y el secretario le dice, no, es que acabas de ganar la presidencia y todavía no lo sabes. El servicio secreto ya había tomado control de su vida. Presten atención, porque si hay algo que gustó de Javier Milley es esto que vemos en el paño, que son sus reacciones, incluso sus enojos, sus reacciones y cierta kinestesia, ciertos movimientos corporales que muestran que de esto no tiene idea, porque nunca gestionó el poder. Enseguida lo vamos a desarrollar. Tenemos información urgente ahora.